Hola Nakama, aquí Fuanza y pues estoy emocionado porque parece que acaba de salir el primer tráiler oficial en el que ya nos van a mostrar cosas de este live action de One Piece Algo que muchos ya vamos esperando mucho tiempo como para poder tener las primeras conclusiones de qué podemos esperar De si realmente se va a ver interesante, si se va a ver bueno, cosas buenas, cosas malas en general, todo lo que podamos concluir y sacar de esto Así que pues quiero pasar ya rápido a ver qué nos dan y al final como siempre les daré mis conclusiones Así que ahora sí dicho esto, vamos para allá Ok, buenas visuales El Wayne Mary Se lo ve bien A ver, en visuales y todo esto hasta ahora se ve muy bien Zoro Hasta ahora lo veo bien Parece que la historia se va a tener cambios Oh, así se la ve Shanks Ok, un poco cuestionable eso Ok, va a tener ese tipo de humor, o sea, se nota que hay cosas cambiadas ¡Sanji! Uy, Papucho también ¿What's up? Se los ve muy bien Ah, aquí viene Una cosa cuestionable ahí Ok, en la calavera está Luffy Ok, como siempre primero quiero hacer una pequeña revisión analizando ciertas cosas que hay en el trailer Primero también agradecer a Nintenderos que estoy viendo su video y aquí ellos lo tienen subtitulado a español Así que muchas gracias a ellos El enlace ya sea que está aquí abajo en la descripción por si quieren ir a ver el video original Dicho esto, ahora quiero revisar frames, diferentes momentos del trailer como para analizar un poquito más a profundidad que suelo verlo a toda velocidad Y de ahí terminar ya dando toda mi conclusión en este video Ok, aquí Algo que mencionaba mientras vi el trailer es que parece que va a haber un cierto orden de las cosas cambiado O sea, aquí está No sé hasta qué tan adelantado puede hacer esto para que Luffy esté con el Gwen Mary Pero aquí ya está en el baratí, o sea, ya es cuando van a ver a Sanji Que por cierto, los planos y todo eso sí se ve excelente, me parece muy bien Los atuendos se nota que van a cambiar, o sea, solo miren a Luffy aquí Que está claro que es bastante diferente Esto ya se nos lo había dicho cuando hubo las polémicas de que se viven imágenes de él No usando las sandalias sino como una especie de botas No sé, algo un poco raro Pero me pregunto hasta qué nivel llegan a cambiar la obra O sea, el esquema general de este inicio De ahí tenemos este primer plano de Zoro Que pues, o sea, se ve bastante bien Como digo, en esto creo que no tengo ningún tipo de queja Los personajes se los ve bastante bien De ahí de nuevo tenemos a más vistazos de Luffy La verdad es que yo lo veo bastante bien No tengo quejas por aquí Bueno, aquí tenemos este momentazo del encuentro Está bastante parecido, o sea, es lógico que no todo va a ser idéntico No tiene que serlo Pero con que mantenga un esquema principal Muy fiel a la obra Que en general creo que es lo que se nota aquí Yo diría que está bastante bien De ahí Zoro, pues ya sabíamos que se iba a ver más o menos así O sea, el actor que lo interpreta De principio ya tiene una especie de look de Zoro Entonces cuando hacían los fanarts coloreando su cabello Pues ya básicamente se veía así Yo la verdad no tengo ningún problema con esto En que sé que hay gente que ya de principio no le gustaba Así que ustedes me dirán qué pensarán Pero yo lo veo bastante bien De ahí algo que definitivamente va a brillar aquí Va a ser los panoramas, o sea, estas visuales que ponen Yo creo que va a resaltar bastante Porque se ven bastante bien Ya sabíamos que habían preparado bastantes Marcos, bastantes fondos, lugares donde se filmaba y todo Y se veían espectaculares desde hace tiempo atrás Y bueno, aquí se nota que definitivamente lo han hecho De aquí vemos una pequeñita secuencia de pelea de Zoro Creo que se ve bastante bien O sea, para hacer un live action Tiene que verse un poco real Porque pues de eso va Entonces me parece que está bien Se vio bastante bien yo creo Y de ahí Nami Se ve interesante, la verdad Me preguntaba cómo se iba a ver Porque era la que por ahí, aunque tenía parecidos la actriz Se notaba que iba a haber cosas que había que ver Cómo se iban a hacer En este caso, bueno, la peluca que lleva No está mal No está mal Quisiera ver un poco más de ella Pero de ahí por aquí Un poquito del CGI que vemos Bueno, los reyes marinos Definitivamente son algo complicado La verdad no le veo nada de malo a esto No veo así como un que Ah, se ve horrible, se ve tal cosa Yo creo que está bastante bien para lo que se busca De ahí lo de Shanks Bueno, este va a ser un momentazo importantísimo Y a ver De Shanks no nos muestran su rostro Pero lo que yo veo en este visual Se ve increíble La verdad es que estoy encantado por cómo se ve esto Ahora Aquí empezó mi primer como O sea, entiendo que Baggy Querían hacerlo aterrador En un principio Se nos proyectaba así Y luego sabemos la realidad de él Y todo esto Pero en este plano No sé qué es lo que quieren conseguir O sea, parece que quieren traumar a los niños O algo así No sé O sea, igual se ve bastante bien Pero me deja algunas dudas Ya veremos cómo hacen esto Aquí sí dejo un puntito de Veamos qué pasa Luego aquí Como digo Se ve otro plano Y esto es lo que me refería Cuando se la ve un poco extraña Nami creo que es la que Más difícil se me hace ver Frente a los personajes O sea, creo que todos los demás Se los ve bastante bien Nami es la que Por aquí como vemos Se me ve un poquito rara No digo que esté del todo mal O no me guste Pero me deja mis dudas En cómo se la ve De ahí en el tipo De conversaciones que están teniendo Me doy cuenta que es una típica Como conversación de serie De Netflix O sea, como que quieren hacer chistecitos Y a la vez O sea, como que A los diálogos Meterles como que ese sentido No sé, digamos Americano Ese sentido de ¿Qué encuentras en las series de Netflix? No sé cómo más explicarlo Pero es algo que siento Que van a jugar bastante aquí Que va a cambiar ciertas cosas No que va a cambiar literalmente mucho Pero se nota que No sé, va a haber interacciones así De ahí tenemos a Usopp Gente, literalmente Yo lo veo Prácticamente idéntico Obviamente lo único Que no tiene es la nariz Pero la verdad Si hubiesen hecho la nariz Se iba a ver muy raro Y creo que no me hubiese gustado Para nada La mejor opción Será simplemente ponerle Nada O sea, que sea su nariz Y de ahí El atuendo y todo Yo lo veo fantástico A mí la verdad es que Usopp Ya se habían hecho fanal Si se notaba que se iba a ver así Y yo lo veo bastante bien No sé si hay gente Que tenga quejas Ya aquí veremos a Sanji De ahí por aquí Un vistazo en el que vemos A Luffy nuevamente Con otro atuendo Va a cambiar bastante Se nota Van a ser ese tipo de cosas De que visten diferente A veces y así Y pues cayó al agua Así que imagínense qué pasa Y aquí tenemos El primer vistazo de Sanji Que como digo Se lo ve bastante bien Otro que también Ya le habían hecho Por ahí Fanarts de cómo Más o menos se vería Y pues sí Se ve más o menos Como se esperaba O sea, qué tan diferente Puede ser Por ahí vemos ya que No hay el tema de las cejas Algo que sí me da un poco de pena Porque no creo que haya sido Tan trabajoso hacerlo Pero no Como es un live action Imagino que hay cosas Que quieren hacerlas Más realistas Más naturales Entonces Pues irá de parte de eso Ya de ahí Si es importante o no Pues Qué les puedo decir Esto es así Ya habían dicho que Ya habían dicho que iba a haber Cambios para hacerlo Más centrado en live action No tengo mayores quejas De aquí tenemos secuencias De los Moogies peleando Vemos un poquito de Luffy Sin usar nada todavía Aparentemente Pero se lo ve bien A Zoro Yo creo que va a estar Bastante interesante verlo Pero de nuevo Su estilo y su esencia Se mantienen ahí Yo lo veo bastante bien De ahí tenemos a Nami Que de nuevo Es la que más por ahí Me deja dudas Es que algo le veo raro No sé No me termina de Encantar Cómo se la ve Pero peleando Y eso pues está bien Finalmente Usopp Lo veo excelente Usopp sin Usopp Quiero ver su lado Mentiroso Y su lado asustadizo Para ver qué nos dan Y por último Una patada de Sanji Que por supuesto Es algo que todos queremos ver Cómo lo va a ser Pero en principio Nada tan difícil De ahí tenemos Este momento Que está bastante interesante Nos deja una idea De hacia dónde van las cosas Qué más o menos esperar Este es un gran momento Y se lo ve bastante bien ahí Así que Tengo fe Ahora Aquí vemos a Kobe Que se lo ve bastante bien O sea Kobe como era en un principio Y como termina siendo después Son cosas diferentes Y aquí se lo ve bastante bien Eso me alegra Pero aquí viene La Gomu Gomu Pistol Que en un principio No me gustó mucho No solo Como se ve Sino también No sé El momento en cómo lo hace Siento que esto es De lo que menos Me podría estar gustando de aquí Y es que Sí O sea Esto siempre iba a ser El mayor problema Que podría haber aquí Y ya lo estamos viendo Que bueno No sé qué esperar No sé Si se supone que debería haber Algo mejor que esto Pero ya ¿Qué se puede hacer? O sea Es algo que supongo Que tendremos que aceptar Y en general Ver cómo termina todo Pero ahí está Este sí es el mayor punto débil Y a lo que Tengo todas las dudas Y bueno En general Esto ha sido Otro para mi reacción Y estos comentarios En general Que hemos visto De este trailer Si tuviera que resumir todo Diría que en general Creo que se ha hecho Un buen trabajo Con los personajes Con los fondos Creo que en general Se va a respetar La historia original Aunque está claro Que van a cambiar Ciertos elementos Está claro Que van a recortar Bastantes cosas Porque bueno Tienen que hacer Encajar prácticamente Todo Hasta antes de ir A la gran line O al menos Eso es lo que tengo entendido Porque vemos Esa escena del barril En la que Todo el mundo hace Como la promesa Los ideales O sueños Los que quieren conseguir Lo que quieren hacer Entonces Está claro Que vamos a hacer Todo este recorrido Al menos Hasta ese momento En el que llegan O algo parecido De ahí Hay cosas Que quedan Dudosas En ciertos personajes Se nota que faltan Cositas Que seguramente Van a ser muy criticadas Eso lo sé Está ahí el tema Del CGI El problema de Luffy Que yo creo Que es lo principal Habrá que ver Cómo lo manejan Por ahí No digo que esté terrible Pero definitivamente Se hace muy llamativo Porque quieren hacer Ver las cosas Muy naturales Muy realistas Por ser un live action Pero luego Cuando ves esto Te queda la duda Que siempre fue a lo Que iba a ser un problema Aunque supongo Que lo han manejado De la mejor manera Para que sea Lo más aceptable posible Entonces Como digo Voy a hacer la cosa A ir viéndolo Cuando veamos Capítulo tras capítulo Para poder decidir Realmente si fue tan malo Si fue bueno Si fue aceptable Y así En principio En este trailer Definitivamente Me ha preocupado Y de ahí Otro punto negativo Que veo un poquito Es Nami Ya digo que Al menos personalmente A mí Siento que algo No me termina Encajar de su personaje Como que algo le faltaría Si me preguntaran ¿Qué? Diría que en el diseño Como que no sé Algo no me está cuadrando Del todo Pero ni modo No es que se vea terrible No es que se vea mal Simplemente es algo Que a mí Como que me ha chocado Un poquito bien Este trailer No sé qué piensen ustedes Pero sacando conclusiones Creo que se haya hecho Un buen trabajo Definitivamente va a ser Como mínimo agradable No creo que sea algo Terrible para la obra Ni tampoco algo increíble Ni lo mejor hecho No creo que vaya a estar Por ninguno de esos dos lados Así que creo que en general Puede ser algo que disfrutemos Que permita que más gente Acceda a esta obra Y seguramente luego querrán Pasarse al manga O al anime Así que Creo que se puede sacar Cosas buenas de aquí Y en general Mantengo la esperanza De que como mínimo Lo voy a disfrutar O me va a gustar Y obviamente cuando lo vea Ya sabrán Así que antes de despedirme Como siempre me interesa mucho Saber qué tal les pareció A ustedes este trailer Qué cosas les destacaron Qué cosas no les gustaron Para nada Qué expectativas tienen Y así cualquier cosa Que me quieran comentar Ya saben que lo pueden hacer Aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y ahora si he dicho Todo esto ya sería Al final del video Así que yo espero Que lo hayan disfrutado mucho No olvides dejarme su buen like Y suscribirse Si no están suscritos Y ahora si Fans out